Daniel, volvemos con vos, dale. Muy bien, los muchos amigos que tengo en Liverpool, que por otra parte es el equipo del barrio, dicen, y los dirigentes también lo dicen, los funcionarios también, que más allá de lo que hace Bava y los jugadores en la cancha, el autor intelectual de todo lo que pasa en la cancha es este señor, que es el director deportivo del Liverpool Football Club, la persona que palma, tiene de confianza en el campo de juego. Gustavo Ferri, felicitaciones Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto, una vez más, disfrutar de este momento, de ver toda esa gente feliz ahí, como llenaron el estadio. Ganaron una final con un rival muy duro, dos cuerpos técnicos con mucha propuesta, y creo que el esfuerzo, la hidalguía que tienen estos jugadores, de mostrar una vez más por qué son tantas veces campeón. Te vi emocionado en las seis conquistas de estos últimos cuatro años de Liverpool. Muy emocionado, ¿cómo lo estás ahora? Bueno, no, el asunto es sencillo. No es fácil salir campeón. Agradezco la oportunidad que me dio el club de vivir todas estas instancias. Todos transmitimos esa alegría, esa felicidad. La expresamos todos de una forma diferente. Pero soy eternamente agradecido de la confianza que me tiene el presidente, los funcionarios, la gente que trabaja en el club, desde jugadores, cuerpo técnico. Lo disfruto mucho y la verdad me emociona mucho ver a todos estos jóvenes, algunos con cinco o seis vueltas olímpicas. La verdad que es un orgullo. ¿Qué es lo que te da el cuerpo técnico que comanda Bava? La verdad una tranquilidad de lo que ha sido en sus inicios hasta ahora. Cuando Bava ingresó como entrenador, fue puliendo indudablemente que las primeras experiencias no son siempre fáciles. Él se supo sobreponer a situaciones que creció. Es un talento que ha sido permanentemente evolutivo. Y creo que eso ha dado muestras que en lo que corre el año lleva dos títulos, más el título anterior, con un fútbol atildado, con un fútbol que representa a Liverpool. Y creo que eso es pura y exclusivamente mérito de él. Muchas gracias, Gustavo. Y perdón, y de su cuerpo técnico, ¿no? Que tiene un gran cuerpo técnico trabajando en conjunto. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes. Gracias, Dani. Con la palabra de Gustavo Ferrín. Así está el viernes a esta hora de la noche.